Y que pastelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carreras con el Madrid Y vamos a continuar hoy, episodio 80, episodio 80 tío, estamos solo a 20 de los 100 tío Llevamos ya, pues evidentemente un 80% del camino hacia ese episodio 100 que llegará Va a llegar seguro, vale, va a llegar seguro ese episodio 100 Pero bueno, no hay prisa, no hay prisa por llegar a él, vale, no hay ningún tipo de prisa Puede llegar a ese maravilloso número, a esa cifra Vamos a comenzar hoy con un partido contra el Barça, tenemos un clásico Pero antes enseñaros que Bruno Ferreira, pues lo ha subido al primer equipo Oye, estaba ya con bastante media y ha salido con mal potencial, vale, está transferible Ha salido con mal potencial y nada, pues a ver si lo vendemos A ver si lo vendemos, otro más que se une a la lista de jugadores transferibles ¿Qué tenemos hoy? Tenemos clásico contra el Barça, tenemos un partido después contra el Anderlecht en la Champions Tenemos, bueno, Liga, Champions e incluso Copa del Rey Donde ya ganamos 4-0 en la ida al Huesca, así que no hay mucho que ver en este partido de vuelta ¿Qué vamos a hacer contra el Barça? Es una gran pregunta Tiene toda la pinta de que voy a ir con el equipo suplente Es que la Champions está ahí, tío Es que la Champions está ahí Que no sé, no sé qué vamos a hacer aquí exactamente Porque los suplentes también jugarán contra el Huesca Es complicado, es complicado el tema, es complicado el tema No tengo claro, titulares, suplentes Si saco los titulares es domingo, el partido es el miércoles, verdad Veo poco tiempo de descanso, pero venga, titulares Van a jugar contra el Barça y a ver si conseguimos ganar o no Espero que el Barça no nos joda Sería de agradecer que el Barça no nos jodiese Marca a O'War nada más empezar, claro que sí, tío Claro que sí, a O'War que estuvo con nosotros, se fue al Barça, regresó Y me suena que ya le ha marcado alguna vez al Barça desde que volvió Malcom ha empatado, Malcom ha empatado Malcom ha empatado Pero vamos a ver si a O'War se anima y marca otro O si se anima a Gabriel Jesús, o Vinicius, o Mbappé O Lucas Mientras no se anime nadie del Barça, bueno, empate a uno Bueno, no es el mejor resultado, pero un empate a uno Bueno, un empate contra el Barça en el Camp Nou Es uno de los partidos más difíciles de la temporada, si no es que más Y bueno, el resultado no es el peor, ni mucho menos Vale, empate Empate que bueno, a ver Nos deja igual con el Barça, pero nos deja un poco por debajo de De otros equipos, eh Nos deja un poco por debajo de otros equipos A ver, por aquí, por valoraciones Tenemos a Cardoso, que es el que menos tiene Vale, están todos entrenando Están todos entrenando, así que en esta situación Habría que meterle entrenamiento doble, pues, a algunos jugadores Como por ejemplo Sandoval Al que le vamos a meter control de balón 99, tiene ya Vamos a entrenarle otra cosa Visión y pase corto Vale, después vamos a quitar a Ferreira Porque ya hemos visto que no tiene potencial Y por tanto no tiene sentido entrenar a este jugador Y vamos a entrenar a Rousset Que por valoración es el segundo más cerca de 80 Después de Sandoval De hecho estos tres son los únicos jugadores Que me quedan por subir a 80 De los que podemos considerar importantes, vale Porque claro, queda también Manu Vallejo Pero no tiene potencial Tiene potencial 78 Y quedaría este Este jugador que acabamos de subir Pero que no tiene buen potencial Y que está transferible Vale, pues el empate contra el Barça Veremos ahora en qué afecta a la clasificación Porque estaba el Atletic y el Atlético por ahí Habrá que echar un ojo Pero importante el partido ahora contra el Anderlecht El equipo llega bien, ¿no? Dime que sí A ver, no llega en las mejores condiciones Pero es el Anderlecht Tampoco es el Barça No es el Barça, ¿sabes? Es el Anderlecht Es en casa Y aunque el equipo no llegue En las mejores condiciones Deberíamos ganar Gabriel Jesús en el minuto 3 De penalti Hace el primero Vale Me parece muy bien Me parece perfecto, vaya Un segundo gol Ahí está Un segundo gol Es lo que pegaba, ¿no? Pegaba un segundo gol Y ahora ir cerrando el partido Arthur ha hecho el segundo Lucas ahora Que hace el tercero Lucas que hace el tercero Y con eso nos quedamos, tío 3 a 0 Victoria y goleada Frente al Anderlecht Que nos deja con 4 victorias En 4 partidos De Champions Y este empate contra el Barça Deja la Deja la clasificación Muy, muy interesante Muy interesante Que da esto Los 6 primeros En tan solo 2 puntos Eh Triple empate Entre Atlético Atlético de Madrid Y nosotros El Real Madrid El Barça 1 punto por debajo Y después Sevilla y Celta 2 por debajo Está Está la liga interesante La verdad De momento yo diría Que es la liga más Interesante que hemos visto Hasta la fecha Oye que igual después Cuando pasen 10 jornadas Ya me quedo Lídero en solitario No lo sé Pero de momento De momento está interesante Es una realidad Jugadores con compromisos internacionales No me la líeis Anda con los parones No me la líeis esta vez Vale Parece que esta vez No va a haber problema Son dos partidos amistosos Ya hemos terminado La fase de clasificación Para el Mundial Que de hecho ¿Cómo acabamos? Segundos No creo que acabamos Sí acabamos segundos Por detrás de Argentina Bueno pues nada Pues ya nos quedan amistosos Hasta llegar al Mundial No sé cuando acabo Contrato con Brasil Pero cuando acabe Contrato con Brasil Seguramente espere A ver si llega Otra selección España o Francia quizás Podrían ser interesantes Partido contra el Málaga Creo que después hay un parón Efectivamente Pues el equipo Está mejor ahora Que contra el Anderlecht Así que Vamos a ello Vamos a por el partido Vale El Atletic me ha parecido Que ha perdido Me ha parecido ver Que había jugado ya el partido Y que estaba por debajo Incluso Supongo que claro Al perder Habrá perdido diferencia de goles Y ha hecho que nos coloquemos Nosotros segundos Bueno pues vamos a ver Si ganamos al Málaga De momento Gol de Gabriel Jesús Otro gol de Gabriel Jesús Pues vale Pues perfecto Y un tercero Bueno un tercero de Vinicius No de Gabriel Jesús Pero bueno Vinicius también ahí Aportando su golito Michel que ha salido Gabriel Jesús que falla un penalti No era el momento Pero bueno 3 a 0 Bueno pues mete otro penalti Pues Gabriel Jesús Hace el hat-trick tío Decía que no era el momento De fallar el penalti Porque podía hacer el hat-trick Aunque bueno claro Con un 3 a 0 Realmente falla 20 penaltis Si quieres Mientras no lo falles En partidos que tengan igual a 2 O que estemos perdiendo No hay problema Cardoso 70 de media Poco a poco Poco a poco Vamos a ver Cuando quitemos a Sandoval Le metemos más entrenamientos A Cardoso Vale el atletic ya queda por debajo Vale ya Va habiendo distanciamientos Vamos a decir Momento Momento duro Momento De cuidado Un titi Es un jugador Que en el mercado de invierno Ya puedo fichar Y por otro lado Tenemos a Rafael Varane 32 años Capitán de este equipo Desde hace bastantes temporadas ya Y con 32 años Y menos media Que un titi Es el momento De que salga Varane Si Es el momento Es el momento Es ahora O Empieza a devaluarse Y venderlo Por una cantidad Bastante inferior Voy a pedir los 115 Que dice el juego De hecho el juego dice 117 Yo voy a pedir 115 Vale 90 de mínimo Y vamos a ver Cuanto está dispuesto a pagar El Liverpool Por este jugador Alexis Swalls Cesión de una temporada No No me interesa Cesión de una temporada Es que ni siquiera me interesa Cederlo al Nápoles No es que no me interesa Cederlo al Nápoles No es que no me interesa Cederlo al Nápoles Además Lo tenemos ahora mismo Como central reserva La mínima que tengamos un problema Este jugador juega De hecho ya pasó Hace poco Que he seleccionado Escrimial Si no me equivoco Y jugó a este jugador Entonces no No, no, no Para que se vaya al Nápoles Sabiendo que en el Nápoles No va a ser titular Es que pasando Vale La selección En principio está preparada No son partidos relevantes Ni mucho menos Así que nada Vamos a Es que lo voy a pasar rápido Lo voy a pasar muy rápido Porque es que ¿Qué vamos a ver Contra Irlanda del Norte? Vamos a ver un empate Pero esto es el factor que hace En condiciones normales Habríamos ganado Mira, si hubiese sabido Que el siguiente era Contra Francia Quizá habría Intentado algo más Cláusula de Moulat Pagada por el Wolfsburg 60 millones Me parece perfecto Moulat sabéis que vino Por una cláusula De 5 millones O algo así Puede ser Puede ser algo así No, 5 millones creo El de cláusula No recuerdo Marquinhos 6 semanas fuera Pues vaya Y aquí Rafael Varane Oferta del Liverpool 96 millones Vale Hay que vender a Varane Vale Sinceramente Es el momento De vender a Varane 32 años No ha bajado de media Por lo que mantiene Más o menos Un valor bastante alto De hecho Vamos a llegar A los 100 seguro Y para el próximo mercado Pues ficharemos A Sobulun Titi Vale De hecho Lo vamos a fichar ahora En cuanto acepte Lo de Varane Bueno a ver Primero voy a negociar Con el Liverpool Vamos a ver a cuanto llega Y hasta que no sea oficial Lo de Varane No voy a fichar a un Titi Evidentemente Me parecería una tontería Pero creo que es un cambio Que íbamos a hacer En el mercado de verano Podríamos haber hecho En el mercado de verano Este cambio Y no lo hicimos Porque no se podía Porque no No se podía fichar a un Titi Voy a pedir 108 Vale Acepta 108 Vale Pues 108 No sé Iba a pedir 105 Y he dicho Vamos a probar 108 110 no creo que hubiesen pagado Por eso no lo he pedido Pero bueno Da igual Tampoco nos vamos a rayar aquí Por 108 O 110 millones Teniendo 1800 ¿Sabes? No nos vamos a rayar Por esa tontería Vale Ponemos a Militao De hecho No tendría ni que haberlo puesto Porque se iba a poner solo Bueno Lo mismo el juego Habría puesto a Corraldo Santos O lo sé Mira Vamos a hacerlo Vamos a poner a Marquinhos Y que el juego ponga A quien quiera Oye Igual Le da al segundo entrenador Por darle la oportunidad A Corraldo Santos No lo sé No lo sé Vamos contra Francia Hombre Junto con la selección española Estamos enfrentando Ahora mismo A las dos selecciones Que tienen más Representación Dentro de nuestra plantilla Tenemos tres jugadores titulares Aquí ahora mismo En este once Arthur, Gabriel, Jesús y Vinicius Y en el once de Francia Tenemos a Varane Tenemos a Lucas Tenemos a Aguar Y no tenemos a Mbappé ¿Dónde está Mbappé? Bueno, no sé dónde está Mbappé Pero bueno Están Varane Lucas y Aguar Además de un titi Que puede ser Nuestro próximo fichaje Este partido lo he dejado Porque me parece interesante Fabinho ha fallado en penalti No sé por qué nos tira Fabinho Lucas ha marcado Para Francia Y Vinicius Para Brasil Pues ahí está Empate a uno Empate a uno Esto como aficionado Del Real Madrid Como entrenador Del Real Madrid Mejor dicho Me congratula Ver que Que nuestros jugadores Aportan con sus selecciones Oye, un gol de Lucas Y otro de De Vinicius Dos jugadores De nuestro equipo Sandoval 80 de media Vale Sandoval 80 de media Vale Vale, me parece bien Y Manu Vallejo con oferta Hombre Esto sí que no me lo esperaba Esto sí que no me lo esperaba Vamos a pedir 12 millones 10 de mínimo Debería Leintrange Pagar esto En Bula A ver qué contesta El Wolfsburgo Y el Liverpool Bueno, y sobre todo Varane A ver qué dice Os imagináis Que Varane rechaza No sería ninguna locura No sería ninguna locura Es el capitán Lleva muchísimo tiempo aquí Ha ganado muchas cosas No sería una locura Que Varane rechazase Es algo que puede ocurrir No es lo normal Pero hay jugadores Que a veces rechazan Que no se quieren ir De sus equipos Partido contra Atleti Después el Fenerbahce Pues si después hay Champions Por mucho que lo tengamos Casi hecho No hay que fiarse Vamos con el equipo suplente Equipo suplente Que ya sabéis Que es súper potente Con Roberts en la portería Con Valerio Vázquez Y Michel arriba Jugadores que superan Ya ampliamente El 85 de media De hecho Valerio Vázquez Tiene un 91 Roberts 90 también O 91 también Roberts Y Michel Anda con 89 Bueno tenemos un equipo Bastante mejor que el del Atleti Pero claro es fuera de casa Y eso puede generar problemas En ese momento Marca Michel Ojo ese gol de Michel Ha salido Sandberg También ha salido claro De Jesús Y ojo que los minutos finales No marca el Atleti Por lo que ganamos 0-1 Victoria 3 puntos Contra un rival Que estaba bueno Estaba arriba Pero estaba claro Que en algún momento Iba a caer De hecho ya había perdido antes Vuelve a perder ahora Esta vez contra nosotros Así que ya al Atleti Lo podemos ir Podemos ir olvidándonos Del Atleti como rival Vale aquí vamos a poner A entrenar ¿Quién es el que estábamos Entrenando? Cardoso Vale a Cardoso Lo vamos a meter En un segundo entrenamiento Y nos quedaría Un entrenamiento libre Que sería para Rousset Pero Rousset Lo que pasa Que ya los sugeridos Los tiene puestos Le vamos a poner aquí Pase por ejemplo Defensa entiendo Que lo tiene todo Vale Defensa lo tiene todo Pues Le vamos a meter Un poco de pase Porque Regate Regate también lo tiene Pues nada Pase Pase corto y visión Si yo creo que si Pase corto y visión Sería lo mejor Incluso alguno de centros No tiene nada de centro Algo de centros Algo de centros Visión pase largo Centros Centros y pase largo 89 de centros Vale vamos a meterle Visión y pase corto Tiene ya muchos centros Tiene muchos pase cortos También pero bueno La visión es importante Vale Pues seguimos Pues seguimos Ahí veis la clasificación De la Champions Estamos ya En octavos Vale Ya es oficial Que estamos en octavos Embulado vendido Y oferta por Rashford Oye me está gustando El episodio de hoy En cuanto a ofertas Está funcionando muy bien Aquí en Lyon Se quiere llevar a Rashford Pero es que Rashford Tiene 105 millones Según me dice el juego 105 millones Debería de pagar Por lo menos No sé No sé cuánto va a estar dispuesto A pagar el Lyon Ha llegado 86 Se ha puesto de mínimo 90 A ver cuánto Cuánto está dispuesto A pagar el Olimpí de Lyon Porque ya PSG No pagó Ya PSG le pedí 110 o 115 O algo así Y no No aceptó Vale Vallejo Llega el Eintrans A 12 millones No lo vamos a negociar más Y ahora se quiere llevar A Swalls El City ¿Qué dices tío? No sé Bueno Moulin se va Claro Jesús y Rousset También se van cedidos Que ya sabéis Que me equivoco Con las sesiones Y se van una temporada Pero bueno Próximo verano Gastaremos ahí Un poco de dinero Para recuperarlos Vamos contra el Fenerbahce De momento No hemos jugado partido Pero es que tampoco Hemos encontrado la ocasión Creo que Hemos tenido fuerza El partido de Atleti Que estaba arriba Hemos donado un partido Para jugar Ni mucho menos ¿Y qué más hemos jugado Fuera de Crescia hoy Contra el Barça? Ya veis Es que ¿Dónde metemos El partido jugado hoy? Es complicado Bueno Como decía antes Estábamos clasificados Porque tenía el Anderlecht Si no me equivoco Tres puntos Y teníamos nosotros Ya 12 A falta de seis Y teníamos tres Ahora mismo Más que el Salke El Salke Que está empatando Con ese gol Que acaba de marcar El Anderlecht Nosotros ganando 3 a 0 Goles de Vinicius Mbappé Arthur de penalti Y Asensio El Salke Que empata Y esto nos deja A nosotros Con 15 puntos Y al Salke Con 10 Lo que quiere decir Que seremos primeros Pase lo que pase En la última jornada Rafael Varane Vendido A Liverpool Esto es una broma He puesto a Paya Cedible Ya tiene 86 y media Se podría utilizar Otro jugador Pero esto es una broma A ver A ver He puesto al jugador Cedible Pero como voy a Cederlo al Barça Pero que se le pasa Al Barça Por la cabeza Como voy a ceder A un jugador Al Barça A mi rival Estamos locos Estamos locos ¿Cómo voy a ceder Un jugador al Barça Se les ha ido Pero se les ha ido Muchísimo Se les ha ido Muchísimo Bueno con la venta De Varane Podemos hacer oficial El fichaje de un Titi Vamos a por ellos Vamos a guardar la partida Para que no haya problemas Y vamos a ver Cuanto nos cuesta un Titi Es posible que nos cueste Más de lo que Del precio Por el que hemos vendido A Varane Varane que se irá En este mercado de invierno No acabará la temporada Con nosotros Varane el capitán Intentaremos hacerle Una buena despedida En el último partido Que juegue Que no se cuando será Y ahora aquí A un Titi Pues a ver Cuanto nos cuesta Vamos a empezar Con 70 quizá Vamos a empezar Con 70 A ver cuanto Piden Un Titi Que ha cumplido 32 Ojo Ojo que un Titi Ha cumplido 32 Es decir Misma edad Que Varane Pero bueno Sigue teniendo Un punto al base media Eso es una realidad Vale No baja de 107 He subido yo 8 millones Pero no han colado Vamos a esta vez Con 86 800 Subo casi 10 millones Con esto Y se lo va a pensar Vale Vamos a dejar Que se lo piense No hay prisa Por negociar esto No creo que ningún equipo Vaya a fichar a un Titi Si no me avisarían Vale Vamos a avanzar Tenemos ahí partido Contra la Real Sociedad Si es fuera de casa Quizá lo jugamos Y si no pues Tiene pinta de que hoy No vamos a jugar nada Acuerdo para la venta De Rashford 105 millones Anda mira pues El Lyon si está dispuesto A pagar Lo que no estuvo dispuesto A pagar el Paris Saint Germain Vale 105 millones Rashford Me parece perfecto Jugador que sabéis Que vino gratis Si se va por 105 millones Pues perfecto Y a Payak Que se lo quiere llevar Ahora al Atlético Vamos a ver Que van a venir Solo mis rivales A llevarse Mis jugadores Es que no tiene sentido Vienen el Barça Y al Atlético Si me viene El City Bueno el City no Es que realmente Tampoco quiero ceder A este jugador Con 86 y media A un equipo super top Porque si puede ser Que tenga minutos En alguno de esos Equipos super top Pero me gustaría Cederlo a un equipo De mitad de tabla Un equipo de Europa League Quizá Donde va a ser titular Indiscutible Pero no a Y evidentemente No lo voy a ceder A un rival Como el Atlético de Madrid Ni el Barça En el Barça No creo que fuese Titular indiscutible En el Atlético de Madrid Quizá sí Pero no voy a cederlo Al Atlético No voy a cederlo Al Atlético Como es Como es normal Un titi A ver Insiste con los 107.800.000 Vamos a pagar 88 Voy a poner 88 Y vamos a ver Que nos dice aquí El representante de Chelsea Que no es Sarri No es Sarri Es simplemente un representante De Chelsea Que no sé Que espera Que no, que no Que 107 107 y medio Que no baja Baja un poco Anda 92 Tío Es que no baja nada No baja absolutamente nada Tío 96 Y ya Ya va siendo Una de nuestras últimas ofertas Bueno a ver No va a ser una de nuestras últimas ofertas Porque tenemos que fichar a jugadores Y si o si Van a estar fuera ya Vale 99 y medio Mira lo vamos a hacer en 98 ¿Vale? 98 Y todos contentos Venga 98 Y todos contentos Pues se mueve un titi 98 millones nos va a costar Hemos vendido a Varane Por 108 Es decir Que nos va a costar 10 millones menos Del precio Al que hemos vendido A Rafael Varane Jugador que tiene Menos media Y hasta hace un momento Tenía más edad Ahora mismo Tienen la misma edad Si no me equivoco ¿No? Porque Varane lo hemos vendido Pero seguirá teniendo 32 No creo que haya cumplido 33 ya De momento sigue teniendo 32 Que iba a cumplir los 33 En algún momento Pero de momento Seguía teniendo eso Ya empezamos con las mierdas De este juego Te plantilla al máximo Que Varane se va Tío No me toques los huevos Vamos a tener que echar a alguien Voy a echar a alguien Vale Voy a echar a alguien Porque Es que no Bruno Ferreira Bueno Bruno Ferreira Ha pasado del filial Al primer equipo Del primer equipo A irse Gratis Porque El juego este está mal hecho Tío Tenemos ya jugadores vendidos De cara al mercado de invierno Si este jugador Llega en el mercado de invierno Y yo tengo jugadores vendidos Ya de cara al mercado de invierno Tengo sitio No me digas que tengo la plantilla llena No me jodas Tío Hemos tenido que echar a Bruno Ferreira A ver Que era un jugador Que seguramente Iba a ser difícil De sacar del equipo Pero es que molesta Molesta que sea Por un problema del juego Es que esto es un fallo Del juego Tío Es que esto es un fallo Del juego Tío Esto está mal hecho Mal hecho Es que tendría que contar Mi plantilla Que tiene 52 jugadores ahora Pues de cara a fichar jugadores No tienes que contar Que tengo 52 jugadores Tienes que contar Que tengo 52 Menos Los traspasos ya cerrados Que no son No son pocos ¿No? Barán se va Embulá se va Es que no sé No sé Está mal hecho Está mal hecho Ya está tío No podemos hacer nada más Llevamos a firmar 3 años a Untiti Sinceramente No sé quién será El sustituto de Untiti Pero es posible Que llegue la siguiente temporada Untiti tiene 32 años Untiti tiene 32 años No estamos hablando De un jugador joven Vamos a meterle 200 de cláusula Quizá Yo creo que puede aceptar 164 165 Me gustan las cláusulas Con números Números enteros Vale pues Ahí está El sueldo Un poco menos Que en el Chelsea Perfecto Pues Untiti Que ya vino gratis En su momento Lo vendimos al Chelsea Y ahora Vuelve al equipo Untiti Será el sustituto De Rafael Barán Pues nada Pues con esto Lo vamos a dejar No Venga Vamos a ver el partido De la Real Sociedad Para acabar el episodio de hoy Y ya con eso Sí que lo dejaremos Y ya Pues bueno Pues hoy no hemos jugado Sé que no hemos jugado No Lo sé Sé que no hemos jugado Pero bueno Es que no se ha dado No se ha dado la situación De jugar un partido No se ha dado el partido Adecuado Para jugar Lo hemos tenido Algunos fuera Pero Eran partidos importantes No realmente Y ya en el siguiente jugaremos En el siguiente jugaremos Seguramente jugaremos Ese último partido De Liga Antes del parón Contra Getafe Y seguramente tengamos ahí La despedida De Rafael Barán Gran capitán De este equipo Pero al que le ha llegado El momento de salir Vinicius marca El primero contra la Real Gabri Jesús Hace el segundo Por cierto Después de esto Había copa Sí, había copa Pero ganamos 4-0 En la Ida Así que tampoco No nos vamos a preocupar demasiado Arthur que hace el tercero Ojo los brasileños Mbappé Que se suma ahora Con el cuarto Mbappé Reivindicándose Con The Shams Tío Que no se lo lleva La selección O que por lo menos No lo pone Y nada Con este 4-0 Lo vamos a dejar Ahora sí Espero que os haya gustado Este episodio que tenemos Espérate A ver si tenemos Ahora aquí Más ofertas O algo A ver A ver A ver Lesión de quién Dos meses Esquirinear en el entrenamiento Es que este juego Es de risa Tío Pita un central Y dice Ah pues como has fichado Un central Pues te voy a lesionar Esquirinear dos meses Ah pues muy bien Tío Pues muy bien Pues nada Pues con esto lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós